En el 2019, la Oficina de la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón tramitó 2.956 solicitudes de intervención, un 6% menos que en el 2018, que fueron 3.128. Roberto de Prado, coordinador regional de la institución, dijo que esta cifra incluye las consultas en diversos temas. En ese número existen todas aquellas consultas que los habitantes plantean ante la sede regional de la Defensoría de los Habitantes cuando tienen alguna inquietud de asuntos que son de competencia de nosotros o asuntos en los cuales la persona necesita que se les brinde algún tipo de orientación en cuanto al trámite o en cuanto a la gestión que tienen que ser o ante qué instancias tienen que canalizar su disconformidad. Llegan asuntos que, como te digo, nos corresponden a nosotros su atención, que tienen que ver directamente con el funcionamiento del sector público, pero hay otras como de carácter privado que nosotros no tenemos que atender, pero sí orientamos a las personas de a dónde tienen que acudir para plantear su reclamo o de una vez aclararle si corresponde o no algún tipo de atención. Entre las inquietudes de la población están los temas de salud con la CACO Salicense Seguro Social, dirigidas en contra del Hospital Escalante Pradilla por citas en especialidades a largo plazo y con temas como las pensiones. También en ayudas sociales, principalmente contra el Instituto Mixto de Ayuda Social. El tema de la casuística y el tema de la temática normalmente se mantiene. Tiene que ver con la prestación de servicios públicos, especialmente en cuestiones de dilación en trámites administrativos. ¿Qué entendemos por dilación? El transcurso del tiempo desde que se solicita algo hasta el momento en el que se resuelve. Entonces, ese tiempo es lo que las personas vienen acá a alegar disconformidad. En el caso específico, temas de ayudas sociales en sus diferentes modalidades, no sólo con el IMAX sino también con otras instituciones que les corresponde la atención de segmentos específicos de la población. Temas con el asunto de salud, que es todo lo que tiene que ver con los servicios que normalmente presta la CACO Salicense de Seguro Social, pero no sólo en la parte médica, no sólo en la parte clínica, sino también en cuestiones ambientales, problemas que no ha habido una intervención oportuna por parte del Ministerio de Salud, por parte de SENASA, en algunas ocasiones de otras instituciones como MINAE que también tienen que ver con el tema ambiental. Asimismo, prestación de servicios municipales. Sin dejar de lado, también, que es un tema que se presenta con alguna recurrencia, que tiene que ver precisamente con el régimen municipal, con la prestación de servicios que brinda las diferentes municipalidades en el país, que tiene que ver principalmente con el tema de fiscalización y con el tema de obra pública. También se incluyen las obras públicas. Otra cuestión importante y de recurrencia es el tema también de obra pública, con temas de municipalidades, acá en la zona de competencia de nosotros, problemas entre vecinos que tienen que ver indirectamente con alguna institución que no está fiscalizando y que nosotros atendemos. Otros temas importantes que le hemos dado atención es en la protección y atención de poblaciones vulnerabilizadas, principalmente el tema de adultos mayores, personas con discapacidad, y un tema que también la señora defensora ha estado muy interesada, que es el tema indígena, a partir de las situaciones que se están presentando en los distintos territorios que se encuentran acá en la región bruna. En la Defensoría se mantienen trabajando y atendiendo a los vecinos con sus diferentes inquietudes.